Presentamos, 24 Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas central. Esta tarde fueron entregados los restos de los dos agricultores que fueron asesinados a balazos en Mayoa por delincuentes venezolanos. Familiares y gremios agrícolas exigen justicia y medidas que garanticen mayor seguridad en zonas rurales. Vecinos de Mayoa se percataron que este camión estaba cruzado en la carretera de la fruta y en su interior había dos personas fallecidas y un menor herido. Se trataba de agricultores que regresaban de vender sus tomates en lo Valledor y que minutos antes habían sido asaltados por cuatro sujetos extranjeros que a mano armada les dispararon para quedarse con el dinero de los agricultores. Se bajan del vehículo menor, inmediatamente intimidan con armas de fuego y les disparan a los tripulantes. Dos de ellos mueren en el lugar y uno queda herido, que es un menor de 16 años, quien da aviso a carabineros de la situación. Los delincuentes tras cometer el delito huyeron por la ruta 5 Sur hasta que fueron capturados por carabineros y la PDI a la altura de Painde. Al realizarse el control de identidad se percataron que eran cuatro venezolanos indocumentados y que además cargaban una pistola 9 milímetros. En el momento del seguimiento fueron lanzando distintas cosas durante su huida. Dentro de estas cosas que lanzaron fue una de las pistolas a la cual fue encontrada en el lugar. El hecho causó impacto en la zona rural de Mayúa donde la gente vive de la agricultura y nunca habían enfrentado un hecho similar. Los dos fallecidos, identificados como Raúl Sidi y Francisco Mora, eran hombres de trabajo y se sospecha que fueron seguidos desde Santiago. Fuimos a vender tomate también, 600 cajas de tomate, que los sigan y los maten. ¿Los cuenchan justo eso? Todo se vende en efectivo, en los valladores se vende en efectivo la mayoría de las mercaderías. Mi papá, desde los ocho años, siete años, que le ponía el pecho a las balas, un hombre de esfuerzo, él solo, sin ayuda del gobierno, de nada. Esta mañana los cuatro imputados se enfrentaron al control de detención. Ninguno de ellos tiene una situación migratoria regular y se presume que ingresaron al país por pasos ilegales. Todos los sujetos detenidos son extranjeros de nacionalidad venezolana. Ingresaron al país y se encuentran actualmente con situación irregular. al interior del país. Ojalá estén presos de por vida. Mataron a dos personas, aunque así a nosotros no nos van a devolver a mi primo, no me van a devolver a Panchín. Pero la justicia ya sería como algún alivio para nosotros, porque el dolor de las familias es muy grande. Los cuerpos de los agricultores fallecidos fueron entregados este mediodía a sus familiares en el Servicio Médico Legal de Rancagua, en tanto el Gremio Agrícola Regional anunció acciones legales. Mañana nos vamos a querellar ante los tribunales de Rengo por este asesinato de nuestro agricultor y de nuestro transportista. El campo está de luto, porque esto no fue un homicidio, fue un asesinato. No se había dado este tema de que habían matado a alguien, que habían acribillado a alguien, pero sí se había dado que a muchos le han robado los camiones, lo han bajado de ellos, le han robado su carga. Los cuatro delincuentes fueron trasladados en un operativo a la cárcel de alta seguridad de Santiago a la espera de la formalización de cargos que se realizará el miércoles en Rengo y donde se presume quedarán en prisión preventiva. Y gremios camioneros se manifiestan en estado de alerta tras este doble asesinato ocurrido en la Ruta de la Fruta. El caso ha generado un intenso debate político, pues hay quienes piden la presencia de militares en las rutas. Otros claman por reforzar la seguridad en puntos como el Mercado Loballador. Un doble crimen que nuevamente luta al país y que instala con más fuerza el debate sobre cómo aumentar la seguridad en las rutas es que estos agricultores, Francisco Moro y Raúl Cid, fueron brutalmente asesinados en la llamada Ruta de la Fruta tras haber vendido sus tomates en el Mercado de Loballador. Hacemos un llamado a las autoridades, le damos 72 horas para que den una solución real al tema delictual en nuestro país. No puede ser que sigan muriendo y agribillando gente inocente, gente trabajadora en nuestras carreteras. Es el último átum de 72 horas que entregaron los camioneros de O'Higgins al gobierno. Advertencia a la que se han sumado otras organizaciones, como Fuerza del Norte, quienes se declararon en estado de alerta. Los gremios piden más medidas de seguridad en las rutas. Hay que evaluar instancias a las que el gobierno se ha negado, tales como el Consejo Nacional de Seguridad, establecer estado de excepción, o el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor injerencia de las bandas. Con los camioneros hay un espacio de trabajo que ha llevado el subsecretario Monsalve hace tiempo para pensar medidas de refuerzo para ellos. Fue parte de la declaración de la ministra del Interior, Carolina Toa, en una entrevista donde dijo esperar que los cuatro ciudadanos venezolanos detenidos por este doble asesinato sean duramente sancionados. En su cuenta en X, el ministro de Agricultura dijo sentir un dolor inmenso por lo sucedido. Queremos hacer un llamado al gobierno para mantener y resguardar el orden público. Venimos denunciando hace mucho tiempo los actos de crimen y homicidio que están ocurriendo en los sectores rurales. Las bandas de crimen organizado se han desplazado hacia los sectores rurales. Es un caso que enciende los ánimos a nivel político. Es que incluso en el oficialismo hay voces que piden al gobierno la presencia militar para custodiar la seguridad de las rutas. Hemos solicitado formalmente que se empiece a preparar contingente militar para ser utilizado para complementar los esfuerzos policiales en labores de seguridad ciudadana. Un foco de complicaciones, yo diría de una tremenda inseguridad, es lo valledor. Y ese punto crítico deberíamos resguardarlo. Ahí se producen las mayores transacciones agrícolas del país. Partidos de oposición piden además al gobierno considerar expulsiones masivas de migrantes irregulares. Tiene que quedar una fuerza de tarea en conjunto con la PDI, carabineros, las Fuerzas Armadas y el Departamento de Migraciones para lograr la más pronta expulsión de aquellos que han ingresado de manera irregular a nuestro país y están poniendo en jaque la seguridad interna. Vamos a defender a los agricultores con toda la fuerza que nos permite la ley y le vamos a exigir al presidente que no solo suspenda sus vacaciones, sino que se ponga a la cabeza de la crisis. Nuevos homicidios que elutan al país y refuerzan el debate por fortalecer las medidas de seguridad en las rutas y en los alrededores del mercado mayorista de lo valledor. Vamos con la información del momento. Un accidente en San Clemente dejó a dos hermanos en riesgo vital tras una larga espera por un médico especialista, la doctora Katia Todorov. Se trasladó desde Curicó para poder operar a uno de los menores heridos. Pablo Rojas nos cuenta más detalles desde el Maule. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Exactamente. Estamos en el Hospital Regional de Talca, en el interior, para indagar un poco más sobre esta situación. Tú lo señalaste hace un rato. La doctora Katia Todorov, que es de Curicó, se trasladó en horas de la tarde para evaluar a este menor Martín Pinto Castro, quien junto a su hermana Florencia sufrieron un lamentable accidente automovilístico en la ruta CH-115 en horas de la mañana del día de ayer. Estaba haciendo uso de su postnatal, se enteró de esta situación y ella voluntariamente vino hasta el Hospital de Talca para tratar a este menor. En estos momentos, según la información que nosotros tenemos, desde las 6 de la tarde está siendo operado el pequeño Martín. También estamos ahora en estos momentos con la directora del Servicio de Salud del Maule, la doctora Marta Caro, quien nos va a contestar algunas consultas que le queremos hacer. ¿Cómo está? Buenas noches. Envío directo para todo el país, directora. Bueno, lamentable esta situación que está aconteciendo, pero hay algunas preguntas que todo el mundo quiere saber. ¿Qué pasa? ¿Por qué no había un especialista de turno? ¿Por qué tiene que venir una persona que estaba con postnatal para poder tratar a este chico? Bueno, efectivamente nos encontramos que este fin de semana no teníamos neurocirujano de turno, por lo cual yo le estoy pidiendo indicaciones que me dé respuesta al director del hospital, ya que no debía haber sucedido, deberíamos ha cautelado que eso sucediera. Así que eso estoy pidiendo una información más recabada para que me dé cuál fue la causa de no contar con neurocirujano en este fin de semana. Directora, esto ha sido una situación ya que viene prolongándose hace mucho tiempo, la falta de especialistas, no solamente de neurocirujano, sino que de especialistas en general en la región del Maule. ¿Por qué ha costado tanto tener especialistas en esta zona? Bueno, han sido diferentes los motivos que yo hemos estado analizando en conjunto, ¿no es cierto?, con el ministerio, los cuales, y también el gobierno regional, los cuales nos han entregado recursos para seguir formando especialistas. Pero no ha sido fácil, digamos, esta estrategia, yo creo que tenemos que seguir profundizando también para ir cerrando las brechas de especialistas que tenemos en la región. Hemos, digamos, invertido bastantes recursos y también, pero aún no es suficiente para esta gran región que es más de un millón doscientos habitantes. También recordar que estamos reforzando y yo creo que también eso va a favorecer, ¿no es cierto?, los otros hospitales que también, prontamente, también se van a poner en trabajo, digamos, como el hospital de Curicó y eso va a disminuir, ¿no es cierto?, la atención sobre el hospital de Talca. Directora, el accidente ocurrió cerca de las 8 o 9 de la mañana del día de ayer y recién hoy día, a las 3 de la tarde, se pudo tener la presencia de un especialista que además, como insisto, estaba con por natal. ¿Cómo toman ustedes esta situación que después de casi 30 horas esté una persona tratando al menor? Bueno, nosotros yo quiero asegurar de que el menor ha sido atendido, digamos, según los protocolos que acá está el hospital, y nosotros ante la no presencia de médicos especialistas, sí se contactó a la red y se hizo, ¿no es cierto?, interconsulta a través de telellamado, videoconferencia, los cuales ellos también estaban, ¿no es cierto?, en conocimiento, la red de O'Higgins, por ejemplo, y por eso también la menor fue trasladada a Santiago, debido a que ella estaba mucho más estable y se pudo trasladar, así que estamos dando respuesta, tampoco los pacientes que tienen lesiones y que requieren neurocirujano pueden ser trasladados, están muy bien estabilizados para poder ser trasladados y eso, digamos, lamentablemente con el menor no estaba en esas condiciones y como pusimos a toda la red a buscar especialistas, también llamamos a Concepción, la posibilidad de que vinieran a Chillán, ¿no es cierto?, a diferentes lugares para poder cubrir esta demanda, pero no fue factible, porque lamentablemente estamos en periodo de vacaciones y en muchos lugares no hubo, digamos, esta posibilidad, así es que estamos en eso y la doctora, ¿no es cierto?, desde Curicó, que estaba con su posnatal y por eso tampoco la habíamos contactado a ella porque ella estaba haciendo uso de su derecho de descanso por su niño y ella accedió a venir y lo cual evaluó también presencialmente al menor, también se contactó con el Instituto de Neurocirugía para poner en contacto y también tener una retroalimentación de cómo había sido la evaluación del menor. Así es que a las 6 de la tarde el niño entró a Pabellona, en este momento es probable que ya haya salido de Pabellona, así que estaremos ahí en contacto para hacerle seguimiento a cómo sigue el niño. Perfecto, muchas gracias, directora, por la información. Gracias a usted. Bueno, la directora Marta Caro, de la directora del Servicio de Salud del Maule. Pasemos a escuchar también declaraciones de la familia y también del Colmede. Álvaro Encina, el secretario regional del Colmede y, por supuesto, también la abuela Giovanna Oliva, también han querido referirse a esta situación. De verdad, yo tengo que agradecer en primer lugar el hecho de que ella hubiese llegado aquí a este hospital con un postnatal, 25 horas sin neurocirujano pediátrico, pero llegó ella. Y como lo dijo mi hijo de antes, como un ángel, claramente en este hospital regional de Talca la gente se muere si no hay contactos, ahora más allá en este país la gente se muere si no tiene plata. Quería decirles que estamos consternados con la noticia de estos dos menores que sufrieron un accidente en San Clemente y que fueron trasladados al hospital regional de Talca donde no hubo especialistas para atenderlos. Nosotros como colegio médico hemos hecho muchas reuniones con el Servicio de Salud del Maule y con los directivos del hospital de Talca para tratar de hacerles ver la gravedad de contar con turnos los cuales no presentan todas las especialidades que se requieren para atender la salud de la región ante una urgencia. Hemos tratado de ver algunas normas administrativas que permitan que los médicos puedan tomar los reemplazos en la región para ser más atractivo el venir a cubrir los turnos de los colegas que están de vacaciones o que se enferman o turnos que no están cubiertos por la falta de especialistas de la región. Espero que las autoridades tomen conciencia de esta grave falta y que se logre corregir, que se logren los caminos administrativos, que se logre mejorar el futuro de la región, quizás formando más gente, quizás haciendo más atractivo que la gente se venga a la región. A mediodía fue operada la pequeña Florencia hace un rato a las 6 de la tarde. Todavía, según la información que tenemos, está en pabellón. El pequeño Martín está siendo operado por la doctora Todorov. Estamos a la espera de mayor información. Estamos indagando a ver cómo es el estado actual de ambos menores. Consignar también que hace algunos minutos, cerca de media hora, en el mismo lugar, en la ruta CH-115, la ruta internacional Pehuenche, en el sector de Corralones, en San Clemente, se produjo otro accidente automovilístico en el mismo lugar. Y al parecer, según la información preliminar que tenemos, habrían 9 lesionados. Pablo Rojas, muchas gracias por la información. Desde la región del MAU, lamentablemente, un drama como la falta de especialistas en diferentes regiones, que no es nuevo el sistema público de salud en Chile. Pablo, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema y ponga atención con lo que viene. Alerta para los viajeros chilenos, porque Brasil registra un aumento de casi 300% en contagios de dengue, con más de 120.000 contagios solo en enero. Le consultamos al Ministerio de Salud las mejores formas para prevenir esta infección. En promedio, vemos entre 300 a 350 casos diarios. Solo este sábado tuvimos más de 1.200 contagios. Es el duro escenario que enfrenta Brasil, el país sudamericano más afectado por el virus del dengue, con un aumento de casos cercano al 300% comparado con el 2023. La infección es transmitida por este pequeño mosquito, perteneciente a la familia de los Aedes. No es ágil, no tiene garras ni dientes, pero es el animal más mortífero del mundo, según National Geographic. Su hábitat natural son los estanques de agua en zonas con altas temperaturas y un alto índice de humedad, características que fácilmente son encontradas en Brasil y otras naciones tropicales, propiciado además por el cambio climático. En el hospital en general tenemos un total de 10 y ya tenemos que lamentar a un fallecido por dengue que falleció en terapia. La epidemia de dengue está en aumento, ¿verdad? Aumento que puede notarse en las cifras. El año pasado, para esta fecha, el territorio brasileño registraba 38.000 contagios. Este 2024, la cantidad de personas infectadas ya supera las 120.000. Por eso, el denominado gigante de Sudamérica comenzó una intensa campaña de vacunación, sobre todo en Río de Janeiro, la ciudad con el mayor número de infectados. Hoy tengo un buen día porque pude abrir mis ojos y me siento más tranquilo. Creo que por la demanda en el aumento de los casos, las fumigaciones no se han hecho. Escuché que pronto comienza la campaña del humo. De acuerdo a agencias de viaje, los chilenos están prefiriendo las playas brasileñas para pasar estas vacaciones de verano. Le consultamos al Minsal las acciones a tomar para prevenir el contagio de dengue. Podemos ocupar mangas largas, pantalones largos para evitar tener la piel que esté dispuesta y fácil de picar. Y lo otro es ocupar repelentes. Ojalá repelentes que sean locales o que sean recomendados en el lugar. En nuestro país no es necesario vacunarse contra este virus. Si pese a haber tomado medidas, cree que pudo haberse contagiado, debe estar atento a los siguientes síntomas. Cuando empezamos con fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular detrás de los ojos, dolor de las articulaciones, pueden ser de los síntomas más importantes que tienen dengue o otra enfermedad transmitida por este tipo de mosquitos. El año pasado, nuestro continente sufrió con más de 4 millones y medio de personas contagiadas, de las cuales 2.000 tristemente fallecieron. Los países con mayor tasa fueron Brasil, México, Perú, Nicaragua y Bolivia. Por eso, el llamado de las autoridades es a tomar todas las precauciones posibles para evitar la infección. Y si cree que pueda tener el virus, acudir al médico y empezar inmediatamente el tratamiento. Esta semana, en Crónicas del Domingo, el tren de Aragua la mantiene cautiva y secuestra a su hija. Me puso un amamante en la cabeza y me dijo que si yo hablaba o decía cualquier cosa, me iban a matar a mi y a mi hija. La extrema violencia utilizada, incluso respecto de una niña de tan solo 3 años de edad. Un descuido de la banda le salva la vida. Estuve en la ventana, ¿me podrías mandar una foto del exterior, por favor? Con su valentía, logra una condena inédita. Es la primera condena en Chile que existe respecto de miembros vinculados al tren de Aragua por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y principalmente por una asociación ilícita. Sobreviví al tren de Aragua, hoy en 24 Central. Una mujer de 28 años falleció luego de ser baleada mientras lavaba su vehículo en las afueras de su casa. La Policía de Investigaciones investiga un posible robo o ajuste de cuentas. En paralelo, un funcionario de carabineros repelió disparos una encerrona de la cual estaba siendo víctima. Velas y un carro blindado en una zona que hace tiempo no hacía noticias. La población La Legua de San Joaquín. La noche del sábado, una mujer de 28 años estaba lavando el auto junto a su tío. Cuando comenzaba la limpieza, al menos cuatro disparos invadieron el lugar. Llega al lugar un vehículo desde el cual sujetos hasta ahora no identificados efectúan múltiples disparos de los cuales dos impactan a la mujer. Además en el lugar se constató que había otra persona lesionada de sexo masculino quien también había sido del grupo de impacto palístico. La muerte de esta mujer se confirmaría minutos más tarde en el hospital Barros Luco. Su tío aún continúa en riesgo vital. Las hipótesis, un ajuste de cuentas o un posible robo. Tal como ocurrió hace una semana en esta misma comuna cuando un adulto mayor lavaba su auto. Solamente había sacado la camioneta yo porque todos los días domingos la lavo. Y saqué los pisos y cuando fui a buscar la manguera salgo afuera y llegan los tipos. En aquel caso el sistema de cierre de puertas del vehículo impidió que se lo llevaran. El adulto mayor no resultó lesionado. Dos hechos policiales que ocurren mientras se desarrollaba una actividad tan cotidiana como lavar un vehículo afuera de sus viviendas. Tres horas después del crimen en La Legua, otra balacera tuvo lugar en Cerrillos. Avenida Departamental con Pedro Aguirre Cerda se transformaba en el escenario de un nuevo portonazo frustrado. Su protagonista, un subteniente saliente de turno de la 37 Comisaría de San Ramón. Es interceptado por un vehículo color azul marca Chevrolet Model Sight, del cual desciende un individuo desconocido a rostro descubierto portando en su mano un arma de fuego, el cual apunta a este citado funcionario de Carabinero Activo. Nada más bastó. El funcionario policial disparó en cinco oportunidades. Rápidamente, quien minutos antes lo amenazaba, volvió al vehículo y escapó, posiblemente hasta la exposta central. Pasados unos minutos se tomó conocimiento de que había llegado una persona lesionada con impactos balísticos en la comuna de Estación Central. Se están realizando todas las diligencias tendientes a averiguar si es que este individuo tiene directa participación en los hechos ocurridos. Algo que tendrá que ser esclarecido para establecer si quien llegó como víctima hasta un centro de salud es en verdad el victimario. Y en información política, el gobierno adelantó que revocará 25 pensiones de gracia de personas con antecedentes penales graves. La definición corresponde solo a una cifra inicial porque aún no terminan de revisar las más de 400 pensiones entregadas a víctimas del estallido social. Yo, personalmente, voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones. Vamos a corregir esto dejando sin efecto varios casos. Se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave. La definición de la moneda para revocar pensiones de gracia está tomada hace semanas y al retorno de las vacaciones del presidente vería la luz. Según confirmó la ministra del Interior, 25 los casos de víctimas del estallido social con antecedentes penales graves se anularían. 25 de los 69 que inicialmente están en revisión. Y llega tarde, ya que valiosos recursos ya terminaron en las manos de delincuentes. Esto no se puede agotar acá. Este debe ser el inicio de muchas revocaciones de pensiones. Con unas pocas no se puede dar esto por agotado. Es necesario la revocación de estas pensiones de gracia. Las principales víctimas de las desproligiadas en los gobiernos tanto del presidente Miñera como últimamente del presidente Boric en la entrega de ciertas pensiones de gracia han sido precisamente las víctimas reales del estallido social que sufrieron vejámenes policiales. Los 25 oficios de revocación que firmará el presidente podrían ser solo los primeros ya que el gobierno continúa analizando las pensiones otorgadas a víctimas del estallido social. Definición tras el informe de la Contraloría que detectó falencias en la entrega del beneficio que motivó a parlamentarios de oposición a pedir incluso votar esta semana un proyecto en el Congreso. Ponga en tabla el proyecto de ley que ya fue despachado en la Comisión de Familia y que permite revocar las pensiones fraudulentas que se han entregado. Propone hacer esta revocación inmediatamente a quienes tengan antecedentes penales pero fue desestimado por los partidos de gobierno por lo tanto los llamamos a hacer una reflexión. Hemos dicho que podemos recurrir al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana. De aprobarse esa iniciativa el Partido Comunista respaldó la decisión de sus parlamentarios de recurrir a tribunales internacionales si se solicita la revocación de pensiones a víctimas que si fueron bien entregadas. Polémica que se cruza con el informe de la Contraloría que decidió mantener sus reparos respecto a 10 casos donde constató la falta o ilegibilidad de antecedentes médicos de las víctimas en el proceso de acreditación realizado por el INDH. Por lo mismo se mantendrá el sumario al interior del instituto. Creo que los sumarios administrativos van a detectar fehacientemente quienes fueron los responsables de entregar estas pensiones. Aquí hay responsabilidades que deben perseguirse administrativas e incluso penalmente. La lista penal de las pensiones de Gracia ya es investigada por la Fiscalía en paralelo a los sumarios administrativos y las revocaciones que firmará el presidente al retorno de sus vacaciones. Comenzará con actividades en la zona sur del país. Crónicas del domingo. Una historia de terror vivió una joven de 22 años. Durante dos meses fue explotada sexualmente mientras mantenían secuestrada a su hija de tan solo tres años. Dos de sus captores fueron detenidos. Se trata de las primeras condenas del Tren de Aragua por trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita en Chile. Carolina Callaga con audios, testimonios e imágenes exclusivas en esta crónica del domingo. La mantienen 45 días cautiva y secuestran a su hija de tres años. Aparte de coaccionarla, golpearla, amenazarla, fue objeto de retención de sus documentos, de privación de su libertad, la obligación a la explotación, a la fase de explotación sexual. Está en manos del Tren de Aragua. Por un descuido de sus captores, logra contactarse con la PDI. Tú de la ventana, ¿me podrías mandar una foto del exterior, por favor? Para saber más o menos a qué altura estás. Para saber si tienes algún edificio al frente o estás justo en moneda, en qué parte. Una historia de terror que se está repitiendo en Chile. Estamos hablando de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita e incluso sustracción de menores. Ella misma me golpearon, la hija de la señora, de la señora que me trajo engañada, y el esposo. Me puso una mamante en la cabeza y me dijo que si yo hablaba, decía cualquier cosa, me iban a matar a mí y a mi hija. Llama profundamente la atención la extrema violencia utilizada, incluso respecto de una niña de tan solo tres años de edad. Ella presencia, como indiqué, las lesiones que le causan y las amenazas, por cierto, que le causan a su madre. Días de crueldad y angustia que terminan gracias a la valentía de una joven de 22 años, a quien por su seguridad llamaremos Sofía. La única de al menos 20 víctimas que se atreve a denunciar, condenan a dos integrantes de esta banda criminal. Es la primera condena en Chile que existe respecto de miembros vinculados al tren de Aragua por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y principalmente por una asociación ilícita. Otros tres están prófugos, una mujer y dos hombres, todos venezolanos que tienen en alerta a la Policía Nacional e Internacional. ¿Puede señalar en qué trabajaba usted en Venezuela y cómo se mantenían económicamente? Yo siempre he trabajado con una de las peluquerías. ¿Puede indicar si eso era suficiente para pagar los gastos de alimentación, de vivienda de su familia? No. ¿Qué pasó con su madre? Mi mamá falleció. Como tantos y ya sin el apoyo de su madre, Sofía busca un mejor futuro para su pequeña hija. Una comadre le ofrece venirse a Chile con una tal Anjuli. Ella me había dicho a mí que a mí me gustaba trabajar de prostitución. Yo ya le dije que no, que a mí no me gustaba eso. Y entonces ella me dijo, pues, ella me llevó y me dijo que Anjuli necesitaba que alguien que se viniera para casa para que le ayudara con Anjuli. Es decir, usted viajó pensando de que venía a Chile a cuidar el niño no nacido de Anjuli. Sí. Cuando usted dice que partió de Venezuela, ¿puede, por favor, detallar en qué medio de transporte, quién le dijo dónde tenía que ir? Ellos me trajeron con asesores y en cada parada había un asesor. Le decían que le enviara fotos porque me dieron hasta los números de ellos. Ellos hablaban con Anjuli y Anjuli también les mandaba fotos mías. Y cuando yo me bajaba del bus, ellos me reconocían. ¿A qué se refiere con asesores? Son personas que ellos les pagan para que no lleguen al sitio donde ellos le dicen a uno que uno tiene que llegar. Ya ingresando a Chile, Sofía comienza a dimensionar los contactos de los llamados asesores con los encargados de la frontera. Para que no pases caminando con la niña, te vas a recortar en el carro. O sea, yo me acosté así en el carro y estaba una gente ahí, unos policías, una gente ahí pereza. Y entonces no le revisaron el carro ni nada porque el asesor los conocía. Y entonces pasamos de directo. Cuando usted dice pasé agachada así, ¿quiere decir que usted no se veía? ¿A eso se refiere? No, no me veía. ¿Y su hija dónde estaba en ese momento? Estaba conmigo. ¿Ella se veía? No, porque yo la tenía recostada así para el rincón y yo me puse así de en la hoja. Le prestan 4 mil dólares para llegar a Chile, pero ella debía pagar 5 mil. Este es el comienzo de los peores días de su vida. Traen a Sofía y a su hija de tres años a Santiago y aquí las separan. Sofía queda confinada en Rancagua. A parte de coaccionarla, golpearla, amenazarla, fue objeto de retención de sus documentos, de privación de su libertad. La obligación a la explotación, a la fase de explotación sexual, teniendo que realizar prestaciones sexuales en contra de su voluntad a clientes en lugares cerrados que eran determinados por ellos. A un promedio de 30 mil o 40 mil pesos por momento, que es lo que le llaman ellos, que corresponde a media hora. Y dependiendo de eso, lo mínimo de las prestaciones sexuales que se ejecutan en el día son entre 7 y 9. Los líderes integrantes del tren de Aragua, el Sonrisa y el Carmelo, dan las órdenes. En estas declaraciones reaparece la tal Anjuli. No le he preguntado cuando llega Rancagua, va usted a dejarla, ¿cierto? No, va Carmelo a dejarla. Yo me quedo con la niña en la casa. Ya. ¿Fue Carmelo con sonrisa? Sí. En la audiencia, las detenidas describen cómo se maneja la explotación sexual. Ella tiene que darme la mitad de todas las llaves. La nota, las llaves, tiene que hacer 150 llaves. ¿Es correcto? Sí. ¿Y a qué equivalen 150 llaves, Anjuli, en términos de dinero? Son todos los servicios que ella tiene que hacer. O sea, ¿tiene que hacer 150 servicios? Sí. El Carmelo y el Sonrisa logran escapar de la justicia. Sus cómplices intentan encubrirlos. Carmelo me dijo que llegara y le quitará el teléfono. Nada, me dijo que le desbaratara. Es baratadita, es baratadita. ¿Le puede explicar al tribunal qué es desbaratadita? Desbaratadita es que golpea. ¿Golpear? O sea, ¿Carmelo le da la instrucción a Daniela de golpear? Sí. ¿Sí? Mientras la obligan a prostituirse y sin poder ver a su hija, le entregan una mínima parte de lo que cobran. Y además, le descuentan un monto por tener a la niña. Andrina, ¿cuánto le cobraba por cuidar a la niña? No sé, yo creo que 20.000 pesos diarios, lo que ella igual le pagaba a mí. Y además, ¿debía pagar el cuarto en Rancagua, 25.000 pesos más? Ella no pagaba, sí. ¿Debía ser mínimo, sin considerar la comida para ella misma, debía ser mínimo 45.000 pesos al día? Sí. ¿Sí? La menor de edad solo podía acceder a videollamadas con la madre o a visitas muy breves cuando los tratantes lo decidían. La primera oportunidad en que a ella la separan de su hija estuvo aproximadamente durante 45 días sin poder ver a su hija. Luego la trasladan nuevamente a Santiago. Siempre estas operaciones eran realizadas por los tres sujetos de mayor liderazgo dentro de la organización. Las trasladaban en vehículos de Santiago Rancagua y viceversa. Y le permitían estar un momento con su hija y luego la volvían a llevar. Y yo le pregunto a mi hija, la reviso, le reviso sus partes íntimas, la reviso de pie a cabeza. Y le pregunto, ¿te pegan? Y ella me dice, sí, mami, me pegan. Una de las integrantes de la banda intenta defenderse cuando es interrogada por la Fiscalía. Reconozco de que alguna vez yo le pegué una palmada a la niña. Y de paso cuando me golpearon, me golpearon delante de mi hija. Mi hija es muy pila. Mi hija, tú le preguntas, ¿qué le hicieron a mamá? Y ella te dice todo lo que me hicieron. El error que cometieron fue hacerme todo eso delante de mi hija. El tribunal oral en lo penal dio por acreditado el delito de sustracción de menor de edad. Toda vez que mientras la madre de la víctima era sometida a una situación de explotación sexual, se privó de libertad a la menor de edad. Bueno, Carmelo sí me decía aquí que estaba trabajando con la gente del tren de Aragua. Que si cualquier cosa me escapaba o cualquier cosa yo hacía, que me iban a buscar un segundo. Que porque estaba trabajando con la gente del tren de Aragua. El riesgo es de muerte. Pero el día de los errores y el descuido de la banda le dan la oportunidad. Logra acceder a una llave, a un celular y se contacta con una funcionaria de la PDI. Muéstrame cómo tienes tu cara ahora. ¿Y dónde tienen más moretones? ¿Te pegan ellos o los clientes? Número del departamento en que vives. Mándame tu ubicación exacta. ¿No sabes quiénes son? ¿Fueron clientes o personas que mandó esta señora? No, fueron ellos mismos. Ellos mismos me golpearon. Y me amenazó con un almamento. Me puso un almamento en la cabeza. Y me dijo que si yo hablaba o decía cualquier cosa, me iban a matar a mí y a mi hija. Mándame la ubicación. Es la única forma de saber dónde queda. El número del apartamento donde estoy es 2416. Tú de la ventana, ¿me podrías mandar una foto del exterior, por favor? Para saber más o menos a qué altura estás. Ok, ya te mando la foto. Quiero salir de aquí, quiero irme de aquí. Yo tengo la posibilidad de salirme ahorita, no sé. Tengo la posibilidad de salir ahorita para la calle porque yo tengo la llave de aquí del apartamento, del edificio. Y me puedo salir con mi hija, pero para dónde voy, no sé. Me quiero salir ahorita mismo, me quiero ir ya. No soporto estar aquí. Ellos van a ir a rescatarte, pero tú tienes que tratar de aguantar un poquito más y estar con tu hija lo más posible, poder cuidarla. Y cualquier cosa que tú sepas o más antecedente, llamarme o mandarme por WhatsApp. Yo cualquier minuto voy a estar aquí al teléfono ya. Estas imágenes fueron grabadas por Sofía en el departamento donde la dejan por unas horas junto a su hija. Arriesga sus vidas. Así describe los momentos claves que le permitieron escapar de la pesadilla. Porque Carmelo y Sanisa salieron y dijeron, ay, vamos a hacer una vuelta y después venimos. Si yo veo algo en el teléfono, vengo y te mato, no me importa un coño a la madre, nada. Y entonces ellos se fueron y yo ahí cuando él se fue, yo lo voy a ponerle un pantalón a la niña. Yo me puse un suéter y entonces yo llegué y lo único que agarré fue la partida de nacimiento de mi hija y la cédula. ¿La cédula de quién? La cédula mía. ¿Y qué hizo entonces? Bueno, yo me escapé. Había unos señores en el ascensor y yo le dije pues que yo estaba secuestrada en el departamento, que si me puede ayudar. Y esa persona me ayudó, me llevó a un hotel. En ese momento que él me llevó a un hotel, después fue a irme a buscar y yo puse la denuncia. Sofía logra escapar y allanan el departamento. Detienen a Anjulia, Pínola y Yelixa Aular, ambas venezolanas. Las imputadas por estos hechos fueron condenadas. Una de ellas fue condenada por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilícito de inmigrantes respecto a la menor de edad y sustracción de menor de edad a la pena de 23 años de privación de libertad. Y en tanto la otra imputada, por las labores de captación de la víctima y también de tráfico ilícito de inmigrantes de la menor de edad, fue condenada a la pena de 10 años y un día de privación de libertad. Es la primera condena en Chile que existe respecto de miembros vinculados al tren de Aragua por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y principalmente por una asociación ilícita. Uno de los líderes, el Carmelo, muere en Perú, mientras que el llamado Sonrisa está fuera de Chile y es buscado por la justicia. Sofía y su hija no son las únicas víctimas. Estamos hablando de muchas víctimas, pero nos enfrentamos habitualmente en estas investigaciones a la dificultad, en primer lugar para individualizar a las víctimas, al temor para contar lo sucedido, que dificulta y dificultó en este caso, como en tantos otros, lamentablemente, el acceso a esas víctimas en particular. Gracias a una coordinación internacional, Sofía y su hija son reubicadas y protegidas. El riesgo es tan alto para ellas que se mantiene en secreto el país donde empezarán una nueva vida. Ya volvemos con 24 Central. 24 Central. Es sin duda el fenómeno cinematográfico del momento. Hablamos de la sociedad de la nieve que recuerda a la tragedia del avión uruguayo caído, usted lo recordará, en los Andes hace 51 años. Conversamos con dos de los sobrevivientes retratados en la película, así como con uno de sus actores clave, quienes nos cuentan también la verdadera historia de Numa Turcati, el papel protagónico de la cinta. Catalina Sangüesa con el informe. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Tuvimos que estar 72 días sin comida, sin agua. No estaba para nada dispuesto a aceptar que íbamos a ser un cadáver cuatro meses después. Una de las historias más increíbles del siglo XX, que 51 años después vuelve a ser rescatada. Es una obra de arte, ¿no? La película que se ha logrado. Es una película que tiene un carácter universal porque representa al hombre, al ser humano frente a la adversidad. Porque ya son más de 50 millones de espectadores que se han emocionado con la sociedad de la nieve. Cuando todas las personas involucradas en un proyecto están atravesadas por una historia que tiene esta potencia, realmente se siente. Un relato nominado a dos premios Oscar y que rescata la tragedia de los Andes, pero desde una perspectiva que no habíamos visto. Me llamo Numa Turcati. Tengo 24 años. Roberto Canessa y Gustavo Servino son dos de los 16 sobrevivientes del avión uruguayo que cayó en la cordillera de los Andes en 1972. ¿Qué pasa? Ambos vieron la sociedad de la nieve del director Juan Antonio Bayona y no pueden ocultar su emoción al rememorar una de las historias de sobrevivencia más increíbles que haya visto la humanidad y de la que ellos fueron protagonistas. Hablamos con ambos y nos contaron cómo fue esta experiencia. Esta imaginación y el producto final nos puso adentro de una olla de agua hirviendo y nos hizo sentir desde las entrañas cosas parecidas que habíamos sentido en la montaña y que pensamos que nunca más íbamos a volver a sentir y ya ni nos recordábamos. Por eso es que es muy fuerte. Si la película mostrara lo que pasamos nosotros, tenés que pararte e irte del cine. Esta es una experiencia artística que tú vas a ir a ver, que tiene música, que tiene escenarios, que tiene un montón de tomas. ¿Qué es lo que hacen? Que sea un puente de lo que nos pasó en los Andes con la civilización. Una historia que esta vez no es contada por los sobrevivientes, sino que por uno de los fallecidos, que de alguna forma habla por las 29 personas que murieron en la montaña. Numa Turcati era estudiante de Derecho y a diferencia de la mayoría de sus compañeros de viaje, no era parte del equipo de Rugby All Christians, sino que fue invitado por uno de sus mejores amigos, Alfredo Delgado. El actor Valentino Alonso interpretó a Delgado en la película y nos cuenta cómo fue trabajar con él y con el recuerdo de Numa. Por ejemplo, a mí en esos días que lo conocí en Montevideo, en un momento me dijo, Numa es el amigo de mi vida. Y para mí eso fue muy potente, porque estamos hablando de una persona que no ve hace 50 años, que si bien compartieron muchas cosas desde los 5 que eran amigos hasta los 25, después no lo volvió a ver. Este es el primer viaje lejos de su hogar. Aunque salió ileso del accidente y de las dos avalanchas que llegaron al fuselaje, Numa Turcati se vio afectado por una infección en la pierna. Fue el último de los pasajeros que murió en los Andes casi dos meses después del accidente. Este dramático hecho motivó a Roberto Canessa y a Fernando Parrado a emprender la última expedición, donde lograron salir de la cordillera y encontrar ayuda para ser rescatados. Y a los tres días Numa se muere. Y yo lo miré y le dije, Roberto, y me dijo, Gustavo, ya sé, nos vamos mañana. A mí me marcó en mi reloj mental que había que salir ese momento. Le dije, bueno, Nando, vamos, salimos. Lo cierto es que la historia de Turcati, como la de muchos de los fallecidos, había permanecido casi oculta por cinco décadas y apenas se mencionaba en libros y películas. Ahora, a través de la interpretación del actor uruguayo Enzo Boricic, logramos conocerlo en profundidad. Primero que Numa fue un ser humano extraordinario, estoico, hablaba poco, muy bajo perfil. Numa estaría incómodo por la trascendencia que le dan a todo lo que él habla y relata, ya que él no hablaba así. Era una persona demasiado generosa. Es una persona que se entregó por completo y se inmoló y se olvidó de sí mismo. Sobrevivientes como Gustavo Servino, Roberto Canessa, Nando Parrado y Carlitos Paez participaron en el rodaje con el objetivo de brindar una comprensión completa de lo sucedido en la montaña. Las familias de los que murieron pudieron, por medio de la película, sanar una historia que no la entendían, no la comprendían. ¿Por qué murió uno? Y bueno, ahora lo vieron porque era muy difícil, porque era imposible. Milagro fue que se salvara uno. Nos salvamos 16. ¿Cuántos van a morir esta noche? No se va a morir nadie, Carlitos. Te lo prometo. Y en nuestro canal de YouTube usted puede revivir el reportaje La tragedia de los Andes, la historia que TVN le mostró al mundo que realizó nuestro equipo de Series 24 acerca de los 50 años de este hecho. Vamos a cambiar de tema y ponga mucha atención con lo que viene. Con una lata de sopa fue atacada nuevamente la pintura de la Mona Lisa en Francia, en París. Es un hecho que causó conmoción, pero que no es la primera vez que le sucede el icónico lienzo de Leonardo da Vinci. Es el cuadro más famoso del mundo. Recibe 20.000 visitantes a diario, todos ansiosos por sacarle o sacarse una foto con ella. Aunque este domingo algo se salió de su tumultuosa cotidianidad. Dos activistas del grupo medioambiental francés Respuesta Alimentaria atacaron la icónica y protegida pintura con sopa. ¿El motivo? ¿Qué es lo que hay de más importante? La arte, la autoridad y la orientación se han ido durando. Nuestro sistema es un sol y maldad. Nuestra agricultura no es un trabajo. Preguntas que sorprendieron e incomodaron a algunos de los visitantes del Museo del Louvre, quienes cuestionaron el ataque a una pintura con más de 500 años de antigüedad. Es repugnante tratar el arte, que es tan valioso para la historia de la humanidad, de esa manera. Entiendo mucho sus exigencias, pero por otro lado, cuando se trata del vínculo con el arte, no veo por qué atacan estas obras. En el caso de la Mona Lisa, esta no es la primera vez que es atacada. De hecho, el célebre lienzo de Da Vinci fue robado en 1911 del Museo del Louvre. Más de 40 años después, la atacaron con ácido sulfúrico, luego le tiraron una pedrada, hasta que en 1974 un ataque con spray hizo que le pusieran el cristal a prueba de balas, que la recubre y la mantiene a salvo de este tipo de ataques. Es una especie de gran imán o magneto que convoca una atención pública y mediática muy grande. Basta decir que probablemente es la obra más importante y más emblemática de la historia del arte, tanto por especialistas como por el público. Y nos llama poderosamente la atención constantemente ver cómo esta pieza es sistemáticamente observada, analizada, resignificada. El más reciente ataque a la también llamada Yoconda fue en mayo de 2022, cuando un hombre con peluca y transportándose en una silla de ruedas le lanzó un tortazo. Piensen en la tierra, hay gente que está destruyendo el planeta. A los artistas, piensen en la tierra, por eso hice esto, piensen en el planeta. Una consigna que este domingo los medioambientalistas quisieron poner de nuevo sobre la mesa para expresar su apoyo a las duelgas de agricultores que han paralizado Francia y otros países europeos en los últimos días. Para nosotros esta acción está diseñada para alertar, somos denunciantes, somos con un sistema de alarma, queremos que la gente entienda por qué hacemos esto y por qué, después de habernos manifestado, firmado peticiones, organizado talleres, terminamos arrestados y enfrentando juicios. De tensiones que se han multiplicado desde hace dos años, cuando distintos grupos medioambientales comenzaron a atacar pinturas famosas y monumentos turísticos para llamar la atención sobre los impactos del cambio climático. Mira, yo creo que hay poca relación entre las obras en sí mismas y lo que están reclamando. Tiene más que ver con ocupar espacios de saturación comunicacional, por así decirlo, para que tener la mayor atención posible. Claro, son manifestaciones también muy de primer mundo, por así decirlo. Un primer mundo en el que ataques a pinturas como la Mona Lisa indignan a los amantes del arte, acostumbrados a ver la enigmática sonrisa de esta doncella inmortalizada por miles de fotos y no cubierta por restos de sopa. Ya volvemos con 24 Central. Estamos viendo 24 Central. Comenzó el taller de cine El Club de las y los contadores de historias, en el cual niños, niñas, adolescentes de las localidades de Ventanas, Quinteros y Puchuncabí comparten sus experiencias sobre el impacto de la crisis climática en sus vidas. Este proyecto, en colaboración con NTV, tiene como objetivo compartir algunas de estas historias a nivel mundial. Hasta el Colegio Sargento Aldea de Ventanas llegaron este viernes niñas, niños y adolescentes para dar inicio al taller internacional de cine El Club de las y los contadores de historias, instancia en la que los participantes que han vivido en zonas de sacrificio o que hayan sido vulnerados por la crisis climática podrán expresarse. Convocar a un grupo de 14 niños y niñas que tienen el interés de participar de una actividad como esta y tienen en común que están preocupados y directamente afectados por lo que ha ocurrido acá. Vienen otras personas de Quintero también, muy pocas veces he compartido con gente de Quintero, así que espero que eso se cree un ambiente muy bonito. El taller busca poder transformar un espacio genuino de participación para que niños entre los 10 a 16 años, habitantes de Quintero, Puchuncabí y Ventanas, puedan en estas tres sesiones de taller sentirse seguros de contar sus historias y de cómo han vivido los problemas climáticos del sector. Nosotros vamos a elegir dos de esas historias que son representativas de lo que ellos nos puedan contar para crear dos cortos de ficción y esos dos cortos de ficción se van a compartir con otros canales del mundo que también están en esta misma actividad. Generar espacios, fortalecer los espacios de participación de niños y niñas con los consejos consultivos que es lo que nosotros tenemos por ley, pero que falta muchísimo. Y por eso es importante apoyar este tipo de iniciativas. Se desarrollará bajo la metodología Storytelling Club, un proceso formativo y creativo. Que los niños y las niñas que luego los vean en cualquier lugar del mundo puedan contagiarse de esa fuerza superadora, de esas ideas y entender el poder de las historias. Pero, ¿por qué este taller es importante para el canal cultural de Televisión Nacional? En NTV tenemos 19 horas de programación y 15 de ellas están dedicadas a niños, niñas y jóvenes. Entonces, este tipo de instancias donde nosotros podemos efectivamente abrir la pantalla para que lleguen las historias directas de las audiencias más jóvenes que tenemos, es muy importante. Porque para eso existe el canal. Para que también los niños y las niñas y los jóvenes se vuelvan a ver entre ellos en las distintas partes de Chile y, claro, en espacios participativos donde ellos también puedan ser parte de la creación de los contenidos. Con el inicio de este taller se culminó el quinto seminario internacional Las Infancias Quieren Cine, el cual se desarrolló durante tres semanas en Valparaíso. Importante señalar que es primera vez que se abre un espacio para que puedan compartir experiencias estudiantes de Quinteros, Ventanas y Puchuncabí. Esta semana volvió la fiesta de cerveza más importante del sur del país, la Bierfest Kunstmann 2024, donde hubo distintas muestras gastronómicas, presentaciones musicales inspiradas. En la fiesta alemana, la Oktoberfest, se celebró durante cuatro días el emblemático Festival Cervecero de Valdivia, en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar la comida tradicional alemana, diversas cervezas, shows en vivo y competencias tradicionales. En esta instancia, el Bierfest también colaboró con cinco cervecerías, 20 organizaciones locales y cerca de 60 emprendedores. Valdivia es la capital cervecera de nuestro país y así lo ha dejado demostrado una vez más la Bierfest, que fue todo un éxito. Miles de personas que pudieron disfrutar de esta fiesta, que ya es parte de la tradición cervecera del sur del país y con eso también complementando el tremendo verano en Valdivia. Desde acá, desde la capital de la región de Los Ríos, desde el sur de nuestro país, dejamos a todos invitados, invitadas a seguir disfrutando de todas las actividades de verano que se están realizando en la capital regional Valdivia. Y por supuesto que cuando vengan, sigan disfrutando de nuestras buenas cervezas. Y después de 24 horas central, no te pierdas la ceremonia de premiación de los premios Caleuche, la cual será transmitida por TVN y cuenta con cuatro categorías que engloban series, teleseries, cine y humor. Génesis Villar nos cuenta cómo está el ambiente allá. Génesis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. A mis espaldas lo que fue la alfombra roja acá en el Teatro Oriente, previo a los premios Caleuche 2024, una instancia donde efectivamente se reúnen actores, actrices de Chile, actores más de 3.500 asociados. Y en esta oportunidad, Andrés, TVN lidera en categorías de series como es La Sangre del Camaleón, Cecilia la Incomparable y por supuesto nuestros actores reconocidos en diversas series de nuestro canal. Efectivamente, esto fue la alfombra roja. Aquí estamos viendo a nuestra querida Blanca Levín, que fue la presentadora de la previa La Alfombra Roja de Premios Caleuche 2024, con el recibimiento completo de los actores y actrices que llegaron para reunirse en esta instancia, donde también hay una serie de otras nominaciones, por supuesto, destacando también lo que fue la nominación futura de los Oscars que vamos a presenciar más adelante, una instancia bien importante, bien reconocida para Chile, actores en el mundo del teatro, del cine y la televisión. Nosotros también conversamos con Esperanza Silva, fundadora y presidenta de Chile Actores, quien destacó efectivamente la instancia de que Televisión Nacional de Chile también transmitiera estos premios Caleuche 2024. Escuchemos sus declaraciones. Hay que apoyar a los artistas chilenos, hay que abrir las áreas dramáticas de todos los canales de televisión. ¿Algún desafío pendiente que tengamos entonces con el teatro, con el cine, con el espectáculo? Yo creo que nosotros manejamos una cifra bastante preocupante en Chile Actores. Cerca del 82% de los artistas que trabajan en la audiovisual están cesantes hoy. Hoy estamos en fiesta porque sí tenemos que celebrar, pero también nos gustaría celebrar la apertura de muchas áreas dramáticas, nos falta trabajo. La invitación es a que voten también en www.premioscalerucho.cl. Todo el mundo puede votar con el carnet de identidad. Votan ahí por su artista preferido de entre todas las nominadas y los nominados. Ahí escuchábamos entonces a nuestra presidenta y fundadora de Chile Actores. También destacar que tenemos actores de nuestro canal. También, por supuesto, tenemos la sangre del camaleón Daniel Alcaíno. Tenemos también a Alfredo Castro en terapia, donde interpreta a Gabriel Montes, Alejandro Goich también en la vida de nosotras. Y, por supuesto, también la que fue a Maya Forge interpretando a Cecilia, la incomparable tremendo también rol que protagonizó, que pueden volver también a ver en TVN Play, por supuesto. Nosotros nos vamos a quedar acá porque después de 24 Horas Central viene con todo Premios Caleuche 2024. Esta fue la alfombra roja. Ya no queda mucho por pasar porque ya terminó. Vamos a estar en el Teatro Oriente sintonizando efectivamente a todas las nominaciones, destacando a TVN en el rol de series, de series protagónicas también, con todos los detalles, por supuesto, en TVN después de 24 Horas Central y también todas las redes sociales, por supuesto, Andrés. Génesis, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas noches. Y se acaba la noticia. Ya llega TV Tiempo y luego lo decíamos. Los Premios Caleuche. No se los pierda. Muy buenas noches. No se los pierda.